La palabra transfiguración viene de latín y significa transformar su figura. Los griegos desde el siglo V efectuaban esta celebración con el nombre de Fiesta del Monte Tabor, que es la elevación situada al norte de Palestina a unos 10 kilómetros de Nazaret. El Evangelio de San Mateo narra este acontecimiento de la manifestación de la majestad de Jesús ante los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Conversaban con él dos hombres, Moisés y Elías. Hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Una voz decía, Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. El pontífice Calixto III, a partir de 1456, instituyó la festividad para la Iglesia Universal en esta fecha, debido a que un día como hoy, llegó la noticia a Roma del triunfo de los ejércitos europeos sobre los turcos en Belgrado. Respecto a este acontecimiento, el pontífice Francisco comentó, De este episodio de la transfiguración quisiera tomar dos elementos significativos que sintetizo en dos palabras, subida y descenso. Nosotros necesitamos ir a un lugar apartado, subir a la montaña en un espacio de silencio, para encontrarnos a nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Esto hacemos en la oración, pero no podemos permanecer allí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y volver a la parte baja, a la llanura, donde encontramos a tantos hermanos afligidos por fatigas, enfermedades, injusticias, ignorancias, pobreza material y espiritual. A estos hermanos nuestros que atraviesan dificultades, estamos llamados a llevar los frutos de la experiencia que hemos tenido con Dios, compartiendo la gracia recibida. Y esto es curioso, cuando oímos la palabra de Jesús, escuchamos la palabra de Jesús y la tenemos en el corazón, esa palabra crece. ¿Saben cómo crece? Donándola al otro. La palabra de Cristo crece en nosotros cuando la proclamamos, cuando la damos a los demás. Y esta es la vida cristiana. Es una misión para toda la iglesia, para todos los bautizados, para todos nosotros, escuchar a Jesús y donarlo a los demás.